Ese cuerpecito ya quiero verlo Es que te echó de mano Ese cuerpecito ya quiero verlo Posiste a Canadá y coge el anzuelo Posiste a Canadá y el anzuelo Eres una presidenta aunque sea modelo Y te quiero dar mano Es que te echó de mano Lo traigo, no me sirven ya de consolo Tu perfume pega, por arriba lo llevo Me queda un día, dime si me quedo Por ti yo hasta cambio el vuelo Por ti yo hasta cambio el vuelo Si tú quieres, pero solo si tú quieres Tú me la debes Lo de anoche fue bien breve Siempre llueve Cuando tú lo mueves En las redes Yo tengo un enrede Que te lees Sin que tú lo quemes Si se puede Pide y se concede Si te atreves Cambio el vuelo de una vez O te compro uno, tal vez Es que se tumba Yo le echo de mano Ese golpecito ya quiero verlo Pusiste a Canadá y coge el anzuelo Eres una presidenta aunque sea modelo Y te quiero dar mano Y es que te echo de menos Lo traigo Lo traigo, no me sirve nada de consolo Tu perfume pega, por arriba lo llevo Me queda un día, dime si me quedo Por ti yo hasta cambio el vuelo Y es que yo te echo de menos Solo tú sabes que hacemos Yo sé que lo tuyo es juego Es que tú eres la película Que todos esperan el estreno Tú estamos peleas que nemo Me tienes mirando al cielo Ya pasas la noche fría Porque contigo siempre me quemo Esto es del mundo pa'l mundo Pero especialmente pa' ti, mami